¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las consecuencias que han conllevado a que España sea considerado en todo el mundo como el mayor productor de aceite de oliva Así que si no sabes nada respecto a este tema por supuesto que te invito a que te quedes en este video No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo Aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema Y tú mejor que nadie sabes que esta video de reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de ¿Cómo se hace? Un canal que ya cuenta hasta la fecha de grabación de esta video de reacción con más de 72.900 suscriptores y 172 videos grabados Y cuando revisamos la información del mismo nos podremos percatar de que en este canal nos van a enseñar todos los procesos de fabricación de todo tipo de cosas como alimentos, productos, juguetes entre muchísimos más Y de eso nos podremos percatar cuando empezamos a revisar el contenido del mismo que el 100% está relacionado con cómo se hace tal cosa cómo se hace más cual cosa Como por ejemplo, su último video subido hace 3 días trata de cómo se hace la leche condensada a un nivel industrial ¿Por qué? Digo industrial porque yo también sé hacer leche condensada lo que de una manera muy casera que cuando tú pruebas la industrial y la casera realmente no le notas mucha diferencia Quizás sí la hay en el fondo para un catador de leche condensada Pero para mí es casi lo mismo Si seguimos bajando podremos encontrar un video de Así se fabrican las gaseosas O sea, los refrescos que cuando tú la ves así Dice, cómo se fabrica la soda Cómo se hace la gaseosa Proceso en fábricas Un video grabado hace un mes y ya cuenta con más de 12.000 visualizaciones Y si seguimos bajando pues vamos a encontrar infinidades de videos relacionados de cómo se hace más cual cosa Por ejemplo, este dice Cómo se hacen las bolsas de plástico Proceso en fábrica Y aquí te cuentan detalle a detalle de cómo surgen estas bolsas que te las dan siempre cuando vas a un supermercado y compras algún producto Y al video el cual estaremos reaccionando es a este de aquí Un video grabado hace 8 meses Ya cuenta con más de 37.000 visitas Y trata de cómo se hace el aceite de oliva Proceso en las fábricas Así que si te interesa alguno de sus contenidos que yo me imagino que algún video te debe interesar y te debe llamar la curiosidad de cómo se crea, cómo se fabrica Por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer Suscribirte y activar por supuesto la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos Entonces, ahora sí ¡Reaccionemos! En el video de hoy les mostraremos el proceso de elaboración del aceite de oliva Paso a paso veremos todo el procedimiento de extracción hasta su proceso de envasado ¿Sabías que el olivo tiene el mismo número de cromosomas que el ser humano? Es decir, 46 cromosomas El aceite de oliva es un ingrediente esencial en toda cocina mediterránea y en nuestra cultura Y es uno de los aceites mejor valorados en el mundo completo Yo creo que mejor que el aceite de oliva no debe existir ninguno Es un ingrediente que ha usado el ser humano desde tiempos inmemorables tan antiguo como la humanidad en sí Imagínate que aquí en Cuba tú vas a una casa comes en una casa o sea que te inviten o que tú invites a alguien y tú a la ensalada le echas aceite de oliva y si tú eres el invitado tú vas a decir ¡Oh! En esta casa hay dinero para poder comprar este aceite y si es en tu casa que invitaste a alguien por ejemplo dirán que tú tienes un nivel adquisitivo elevado porque comprar una botellita de aceite de oliva aquí para un cubano es prácticamente imposible Aquí los aceites que normalmente consumimos día tras día y el año completo son el aceite de girasol quien lo encuentra porque te lo venden esa variedad y generalmente cuando tú le ves las etiquetas a los aceites que uno consume aquí dicen aceite hecho de soda y son hechos principalmente en México Y todavía hoy en día sigue habiendo muchas cosas que desconocemos de él La calidad del aceite de oliva deriva de ser un zumo de fruto que puede consumirse directamente a diferencia de cualquier otro tipo de aceites vegetales Al ser un producto natural deben tenerse en cuenta una serie de factores básicos para mantener la calidad del aceite de oliva De esto le voy a decir una curiosidad Yo no sabía que el aceite de oliva o sea esa oliva yo me imaginaba que era un fruto de un árbol cualquiera pero no es el líquido que se le saca al árbol de la aceituna o sea que de la aceituna es de donde surge el aceite de oliva Esto Ustedes dirán que yo estoy loco que en que caverna yo estaba viviendo pero yo nunca hubiese vinculado la aceituna con esto ¿Alguna vez te has preguntado cómo se extrae y se fabrica el aceite de oliva que tanto utilizas en tus ensaladas? Si te interesa saber más quédate con nosotros y vamos a ello Pero ¿Y cómo se hace el aceite de oliva? Tradicionalmente el proceso de elaboración del aceite de oliva se divide en distintas etapas que finalizan con el envasado del aceite que también aquí influye en qué envase tú lo envasas porque no sirve que sea una botella de cristal ejemplo transparente de un color claro tiene que ser verde o un color muy oscuro porque si le inciden los rayos del sol directamente sin esa protección de ese color oscuro el aceite se echa a perder percátense de siempre que te vas a encontrar el aceite de oliva en cualquier supermercado en botellas oscuras o envases plásticos también oscuros y la otra curiosidad que sé de las pocas que sé de cómo se fabrica esto es que cuando se recoge la aceituna ese proceso de elaboración del aceite tiene que ser en menos de 24 horas desde que se recoge la aceituna hasta cuando empieza la elaboración porque la aceituna no dura más de 24 horas en un estado asequible o en buen estado vamos a decirlo así porque se echa a perder la correcta optimización de cada etapa determinará la calidad y características del aceite de oliva paso número 1 proceso de recolección de la aceituna el olivo constituye el primer eslabón en el proceso productivo y además también definirá la cantidad de aceite producido se puede llevar a cabo de diferentes formas actualmente en España los sistemas que más se utilizan son el vareo y la vibración mecánica de ramas y troncos bueno si es utilizando vibraciones de máquinas y de troncos como lo que está pasando aquí en este momento en este video que está pasando un carro que literalmente se traga el árbol pero no es que lo rompe ni lo echa a pere sino que le da vibraciones ese trabajo es en un momentico se hace ahora si es un hombre que tiene que ir con una vara que así me imagino como de lo que trata el vareo tiene que sacudir la mata y darle y darle golpe para que suelte el fruto que aquí hay una desventaja porque el fruto cae en el suelo y entonces ellos tienen que preparar como una red para recogerlo algo que si es con las vibraciones de este carro que se está tragando literalmente el árbol de olivo no tienen que hacer nada de esto porque ya este mismo carro también se encarga de recoger todo el olivo o sea el olivo no la aceituna se usan varas de madera para golpear el fruto que caen los matones preparados por el recolector aunque cada vez son menos los productores de aceite de oliva que emplean este sistema por supuesto si el usar las vibraciones es mucho más efectivo mucho más rápido y el hombre se cansa menos principalmente porque es como que ahora yo le digo a un agricultor en España que no use los tractores para arar la tierra y que use bueyes como seguimos usándolo aquí cuánto no se atrasa ese agricultor en España un montón el proceso se puede dañar el fruto y por lo tanto perder calidad el aceite vibración mecánica se utiliza una máquina específica bien con vibradores de brazo que se acopla a las ramas o bien con tractores vibradores que mueven el olivo desde el tronco es fundamental para la obtención de aceites de buena calidad que la aceituna de vuelo esté siempre separada de la del suelo mediante la disposición de mantones debajo del olivo durante la recolección las aceitunas se separan en función de su variedad y calidad son transportadas hasta la almazara en recipientes adecuados para evitar su deterioro o bien a granel en remolques es primordial que todo este proceso se realiza en un plazo mínimo de 24 horas desde que se recolectaron porque se echan a perder es lo mismo que yo explicaba anteriormente ahora lo que yo no entiendo es como las máquinas logran clasificar las aceitunas dependiendo de qué tan buenas son o no ejemplo no esta está verde la máquina sola detecta que está verde y la separa esta está madura esta para acá lo más que puedo lograr entender es que pasen por un filtro en cuanto a su tamaño no esta está muy grande porque en una rejilla en un filtro vamos a decirlo así se van las chiquiticas y se quedan las grandes eso es lo más que puedo entender pero ahora cómo decir si entre un millón de aceitunas esta está buena esta está mala que eso lo hace una máquina yo eso la verdad no entiendo cómo sucede lo cual sirve para agrupar a un grupo de aceites de oliva conocidos como aceite de cosecha temprana en este punto es importante recordar nuestro artículo sobre aceites de cosecha temprana ya que la época elegida para la recolección también será un factor determinante en la calidad cantidad y precio final del aceite paso número 2 moltura de aceitunas para que queden bien limpias una vez en la almacera se retiran las ramas y las hojas de las aceitunas normalmente mediante el insulflado de aire seguidamente se recomienda lavar la aceituna con aguas antes de ser pesada y transportada en las tolvas de almacenamiento por último se procede a moler o triturar el fruto se debe moler el mismo día de su recolección dentro de las 24 horas siguientes para evitar su fermentación y oxidación paso número 3 proceso de triturado de la aceituna ahí es cuando exprime la aceituna es cuando sale su aceite o su jugo que luego se empiezan a separar de diferentes maneras creo que es así como se hace y es cuando se empiezan a separar ejemplo el agua quizás que tenga el fruto es que se queda como tal el aceite o eso creo sin mal no recuerdo porque creo que alguna vez reaccioné a como de manera casera se puede hacer el aceite de oliva llevar a cabo este proceso antiguamente se utilizaban piedras de molino en la actualidad este proceso se puede realizar con una trituradora de martillo el objetivo es romper los tejidos vegetales y liberar el aceite para obtener una pasta homogénea posteriormente esta pasa pasa a la fase de batido que debe realizarse al menos durante una hora a una temperatura ambiente de entre 24 y 27 grados para que el aceite se vaya desligando de la pulpa el hueso la piel y el agua es muy importante mantener constante una temperatura para garantizar un proceso de extracción en frío del aceite paso número 4 prensamos la oliva para extraer el zumo de aceite para extraer el zumo de aceituna se debe ejercer una fuerte presión mecánica sobre la pasta ya batida tradicionalmente desde hace siglos se viene haciendo mediante el prensado de la pasta en este sistema ahora que se hace después con esa pasta después que se exprimió y se le sacó todo ese aceite todo ese jugo de la fruta que se hace con esto se bota o de ahí se elaboran otras cosas primero se hace la separación de la fase sólida y a continuación se realiza la separación de las fases líquidas aceite y alpechín en estos últimos años se han llevado a cabo avances tecnológicos encaminados a optimizar este proceso a ver aquí esto que estamos viendo todavía no es el aceite aquí faltan algunos procesos para como tal que se cree esa esa sustancia que es aceitosa bueno es que es el aceite con ello se ha logrado mejorar la eficiencia y disminuir la cantidad de residuos que producen las almazaras medidas encaminadas a una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente por este motivo a mediados de los años 70 se introdujo en España el sistema de centrifugación en la actualidad existen en España aproximadamente 1750 almazaras de las cuales cerca del 0,5% poseen el sistema de prensado y el resto utiliza la centrifugación en este sistema siempre se produce una separación de tres fases en el decante sólida líquido aceite y líquido alpechín sin embargo mientras que en el centrifugado de tres fases las distintas fases salen separadas y es la que se ha venido utilizando en los últimos años los nuevos avances en el sector ven no se dan cuenta de que siempre los envases que echan este aceite son como de un color verdoso por algo creo que el verde elimina los rayos ultravioletas algo de eso que influye en la conservación de este aceite ha cometido el desarrollo de la centrifugación de dos fases en este sistema de dos fases también llamado ecológico las fases sólidas y las líquidas alpechín salen juntas y separadas de la líquida aceite se ha demostrado que es el sistema más eficiente y por ello es el más utilizado en España el 98% de almazaras trabajan con sistemas de centrifugación de dos fases y solo un 2% emplea sistemas de tres fases por supuesto adiós ahorra tiempo ahorra trabajo paso número 5 decantado del aceite de oliva la decantación es un proceso natural mediante el cual gracias a la diferencia de densidad del aceite de oliva se separa del aceite del agua y los sólidos aún presentes actualmente el sistema más utilizado es el de centrifugación de dos fases el aceite resultante suele estar acompañado de un pequeño porcentaje de impurezas sólidas y líquidas yo me imagino que cuando llegue este proceso de decantación que es como realmente se separan el aceite del agua y de alguna sustancia sólida este líquido debe caer aquí y caer y estar en reposo vamos a decirlo un cierto tiempo para que surja y se cree por la diferencia de densidades se separa el agua del aceite y aquí creo que sería el último paso ya como para que surja como tal el aceite de oliva por lo que tiene que ser sometido a un último proceso de limpieza o depuración esta operación se realiza utilizando centrífugas verticales si te está gustando el video hasta el momento me gustaría mucho que me apoyara suscribiéndote a mi canal y dándole click a la campanita para enterarte de nuestros próximos videos ya él se lo dijo no me hagan que yo se lo vuelva a repetir para que así puedes aprender más datos acerca de la elaboración y creación de las cosas aquí en cómo se hace te lo enseñamos paso número 6 control de calidad del aceite de oliva el aceite decantado pasa a unos depósitos denominados pre bodega donde se almacena durante 24 a 48 horas y se filtra el resto de las impurezas que pueden quedar en el aceite esta es la diferencia entre aceite de oliva filtrado y sin filtrar después de este proceso el aceite pasa a los depósitos principales el almacenamiento del aceite de oliva ha mejorado notablemente en los últimos años aunque continúa con grandes depósitos aéreos son muchas las fábricas de aceite que se han modernizado y utilizan grandes depósitos de acero inoxidable que permiten separar calidades fíjense estoy viendo esto y ya se me está haciendo la boca agua no por lo quizás la comida sino por la manera en la que se está echando el aceite da como una sensación de lo que te vas a comer está súper bueno en este momento cuando el personal cualificado debe realizar un muestreo para evaluar la calidad y efectuar la clasificación inicial del lote de aceite esta valoración se suele hacer en base al contenido de acidez y a las características organolépticas bajo el criterio de producción una vez cuantificada la calidad del lote de aceite se trasvasa al depósito correspondiente que previamente se ha diferenciado para poder separar distintas calidades paso número 7 envasado del aceite de oliva en la actualidad las envasadoras trabajan de forma continua y disponen de sistemas variables de dosificación del volumen según el envase que se requiere utilizar los tipos y formatos de los envases varían en función de la categoría del aceite que se va a envasar para las categorías superiores se exige que sean envases indeformales impermeables al aceite y a los gases resistentes y que aporten valor al contenido en cuanto a los envases el más utilizado para el aceite de oliva virgen y virgen extra es el cristal y la hoja lata el resto de las categorías suelen envasarse en PET que ofrece una excelente relación calidad precio o sea que lo más premium del aceite de oliva te lo vas a encontrar en botellas de cristal ahora una mejor una categoría un poquito más bajo te lo vas a poder encontrar en los envases plásticos datos informativos del producto ¿cuántos kilos de aceituna hacen falta para poder hacer un litro de aceite de oliva? para producir un litro de aceite de oliva son necesarios entre 4 y 5 kilos de aceitunas esto nos indica que el rendimiento medio de peso de aceite es aproximadamente entre el 18% y 24% respecto al peso de las aceitunas procesadas para obtenerlo aunque esta es la regla general la realidad nos transmite que esta porción puede variar en función de distintos factores como pueden ser el clima la época de recolección y la variedad de la aceituna por supuesto y también que cantidad que tan de buena calidad quiere que sea eso también influye y por supuesto también el amor que se le ponga para hacer este aceite ¿es lo mismo obtener el aceite de oliva de forma artesanal que industrial? no no es lo mismo el aceite de oliva artesanal podemos considerar que es el que se obtiene mediante prensado de las aceitunas este sistema como explicamos anteriormente cada vez se utiliza menos ya que se ha sustituido por la centrifugación que consiste en extraer el zumo de aceitunas más rápido y de forma automatizada la principal ventaja del sistema de centrifugación frente al de prensado es que se necesita menos mano de obra y sobre todo que se producen aceites de menor acidez y por lo tanto de mayor calidad hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y que haya sido de provecho ¿te gusta el aceite de oliva? ¿sabías que el aceite se extraía en su mayor parte de las aceitunas? déjanos saber en los comentarios tus respuestas si te gustó este video y deseas seguir viendo nuestro contenido dale like y comparte con tus amigos te esperamos en un próximo video bueno realmente este video no sé para ustedes si estuvo interesante o no para mí si lo estuvo porque te dicen desde desde el principio desde desde que se recogen la aceituna hasta el último momento cuando ya puedes consumir el aceite te dicen incluso también cuando va a ser el mejor aceite de oliva cómo es cómo identificar cuál es el mejor aceite de oliva y eso te lo da el envase donde está guardado que son envases de cristal otras curiosidades pero que ya yo la sabía es que todo este proceso se tiene que hacer antes de las 24 horas después de la recolección de la aceituna porque es como ellos dicen amargan y quizás empiecen a fermentar y entonces le baje la calidad o no se puede hacer este aceite también otra cosa que aquí dijeron es que por supuesto no va a ser lo mismo hacer un aceite de un aceite de olivo de una manera tradicional o casera que hacerlo en una industria en una industria las máquinas son más eficientes trabajan más rápido y se puede separar y hacer un vino menos ácido que me parece como lo que dijeron aquí ahora no recuerdo si es ácido o amargo y en un proceso que lo hagan natural o de manera casera al ser a presión a trabajo de hombre así a estar presionando separando es un proceso más lento puede ser que el aceite se le sienta más que un sabor un poco diferente es lo mismo que yo haga una leche condensada de una manera casera y que alguien la haga en una industria se van a parecer pero no va a ser lo mismo ni va a tener la misma calidad no sé si ustedes ya conocían de cómo se hacía el aceite de oliva y qué les parece y otra de las grandes cosas que he estado viendo en internet y escuchando es que el aceite de oliva es uno de los productos que se venden en los supermercados españoles que más ha aumentado su precio en un corto periodo de tiempo y es debido dicen que ha habido una sequía en España que ha impedido que los que ha hecho mejor dicho que los olivos se sequen y que las aceitunas no tengan no alcancen su máximo potencial y se sequen y entonces al ver menos producción mayor demanda pues el precio del aceite sube no te olvides que si llegaste a esta parte del video te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis reacciones de no hacerlo así sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío no te olvides también comentar qué te pareció y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia qué te pesa hacer estas cuatro simples acciones que son completamente gratis no te va a costar nada piensa que lo que estás haciendo es un acto de caridad conmigo y por supuesto que si te pediste mi último video te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas entonces ahora sí nos vemos chao